Exactamente, quiero mostrarte o por lo menos que escuches tú y todo el país lo que dijeron sobre esos 10 acuerdos la ministra de la presidencia de nuestro país y también nuestra ministra de relaciones exteriores. Una nueva era en las relaciones entre dos países hermanos, una nueva era entre Brasil y Bolivia avanzando en la integración social, en la integración económica, en la integración comercial, en la integración en beneficio de los pueblos de ambos países. La estabilidad del presidente Lula en su mensaje final del foro empresarial señalaba que cómo tenemos que cuidar la estabilidad, la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad social. En el foro empresarial han señalado de la importancia de trabajar de manera conjunta entre sector público, sector privado por un crecimiento que sea redistribuidor, por un crecimiento que vaya justamente a cortar brechas de desigualdades, que vaya a reducir la pobreza, que vaya a resolver problemas de toda la población. Que la riqueza no se concentre en pocas manos, sino que pueda ser redistribuida. Lo más importante que se han acordado es que se van a hacer mesas de trabajo, sobre todo en el área comercial, y se va a establecer un mecanismo de seguimiento para todos los memorándum, los acuerdos que se han firmado el día de hoy, realmente tengan que ser ejecutados. De esa manera realmente estoy muy satisfeita.